Desde hace años, estudiantes del Liceo Rural del Progreso en Comte, en la zona sur del país, reciben lecciones en aulas que no reúnen las condiciones necesarias. La lluvia ingresa a las instalaciones y en verano las altas temperaturas son casi insoportables. Debido a esto, los padres de familia se manifestaron frente a este centro educativo desde las 6 de la mañana. Ahí colocaron una cadena y un candado para impedir el ingreso de profesores y también de los estudiantes. El objetivo de la manifestación es solo uno, es hacer un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación Pública para que les construya un nuevo liceo, acorde a las necesidades y digno de la población estudiantil de esta zona. Uno de los manifestantes fue Don Dilanor Carrera. Él se encuentra preocupado pues pasa el tiempo y la instalación está cada vez peor. Y los más perjudicados son los estudiantes y los mismos docentes. Bueno, desde el 2013 que se fundó el Colegio Liceo Rural Progreso, hemos venido gestionando a ver cómo se construye el nuevo colegio porque las condiciones en que se encuentra esta institución es demasiado crítico. Entonces, no se ha hecho hasta el momento, no han venido engaños, engaños. Y hasta el momento pues tomamos la decisión de estar al colegio porque definitivamente no se puede recibir clases. Ellos solicitan la colaboración de las autoridades del Ministerio de Educación Pública para encontrar una solución al problema. Entonces, estamos pidiendo al Ministerio de Educación que se persone acá, que vea la necesidad y que se construya el colegio lo más urgente o que lo declare de emergencia. Es lo que estamos solicitando y que se presente. El presidente solo pasó por acá y acá no entró y solo tomó la foto. La época lluviosa que comienza a aumentar la intensidad es otra de las grandes preocupaciones de las personas de esta zona pues el agua ingresa con facilidad al interior del recinto educativo. Demasiada preocupación porque cada vez que llueve los estudiantes se mojan todo y se hace mucho sol, hay demasiada calor. En este momento, cada vez que llueve, como ya le dije, no pueden recibir clases. Y cada vez que los profesores entran a la institución es un peligro porque le puede quedar una tránsito de zinc a los estudiantes, o sea, le puede pasar. Es un peligro de todos los días. El supervisor del circuito se hizo presente a la zona y siguió de cerca la manifestación de los padres de familia. Comentó que esperan que haya una solución pronta después de algunas reuniones que están pactadas para los próximos días. La solución inmediata, digamos, es los plazos de las fechas en que tenemos reuniones. Tenemos el 14 de este mes, reunión con la ingeniera del día. El calor es insoportable, entonces no se puede seguir bajo estas condiciones. La manifestación, gracias a Dios, ha sido pacífica. Los padres de familia continuarían con la presión para que los estudiantes tengan mejores instalaciones para seguir con su etapa educativa.